Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Sígueme en Twitter e Instagram que ahí estoy atento de todo. ¿De Grefg le responde a Dallas Review? ¿Qué está pasando? Dallas vs. The Grefg. ¿Qué tal chicos y chicas? Y bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo video. Ayer nos salió una noticia bastante... ufff... sí está ahí picarda. Antes de empezar, recuerda que solo me dedico a informar y no a defender a tus youtubers favoritos. Porque en los videos de Tawn empezaron a decir que Dallas me había pagado por hacerle un video, que para defenderlo y... No, no fue así amigos. A mí no me paga ni un youtuber por hacer mis videos hechos 100% por mí. Dejando esto a un lado, empecemos. Dallas subió un video de 23 minutos hace un día comentando que Grefg se había aprovechado de sus seguidores. Pero, ¿por qué confirma esto? Dallas dice que Grefg mostró en una de sus historias de Instagram de una página que se dedicaba a vender productos de Apple. Esto hace un año. En este caso, unos Airpods. Los audífonos inalámbricos de Apple. Pero estos eran totalmente gratis. La gente que los adquiriera tenían que pagar solamente el envío. Demasiado bueno para ser verdad. Obviamente solo teniendo 24 horas para adquirir este producto. Nunca suelo subir este tipo de cosas, pero esto, esto lo tengo que compartir, chavales. Es una maldita locura. Airpods. ¿Quién no quiere unos Airpods? Y lo estaba buscando hasta yo, valorados en 200 euros, por 0 euros. ¿Cómo puede ser Grefg? Pues porque solo pagas el envío. Lo único malo es que te meten la impresión de que tienes 24 horitas. Yo me he pillado 5, que como veis aquí es el máximo para dárselos a mi familia. Es una oferta de la hostia. Y os dejo la web deslizando por si a alguien le interesa. Entonces Dallas empezó a mostrar capturas de dicha página, que por cierto, ya no existe. Si nos fijamos claramente, se aprecia que es una estafa. Porque los Airpods no se llaman Airpods. Eso lo podemos comprobar en la página de Apple. Para resumirles más el video, Dallas dice que se aprovechó Grefg de sus 5 millones de seguidores en Instagram. Sus seguidores empezaron a decir que era falso, que nunca les llegó el producto. Que borraron los datos de la página para que no se dieran cuenta que era Grefg el dueño. Que otras personas le ayudaron a registrar el dominio, que borró el código fuente de la página. Esto comprobado en una página que Dallas muestra en su video. Y que los Airpods que estaban ofreciendo eran de los más corrientes. Que eran los que puedes adquirir en las páginas como AliExpress o Wish en este caso. Así que... Ufff, bastante fuerte la verdad todo esto. ¡Ey, ey! Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para más contenido. Así, el 98% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Eso me motiva a seguirlos informando. Y ahora, el día de ayer Grefg había dado una respuesta acerca de esto. Pero no estaba muy completa ya que no había visto el video completo de Dallas. Entonces, hace unas horas Grefg ahora sí subió su opinión acerca de este tema. Subiendo el video a través de su Twitter y su canal de YouTube poniendo el video en no listado. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hago este video evidentemente por la cantidad de menciones que me han llegado. Antes mis padres me han dicho que el que calla otorga. Y creo que como mínimo os debo una explicación. Eso sí, después, gente, de lo que voy a decir a continuación, jamás volveré a pronunciarme sobre el tema. Vamos a ello. El verano pasado, dediqué dos historias de Instagram a promocionar un producto de puta mierda. Lamentablemente me di cuenta de eso. De que era un producto de mierda después de promocionarlo en las historias. Fuimos varios influencers los que caímos en esta trampa. Pero no quiero utilizarlo como excusa. Reconozco mi error y pido perdón. Quiero dejar algo claro. Ni el negocio ni la página eran míos. Confíe en ciertas personas y acabó saliendo el tiro por la culata. Aunque a estas alturas sea lo de menos, me sirvió para aprender y reafirmar aún más que no os puedo promocionar cualquier mierda. Y lo que os enseñe tiene que ser lo mejor. Por cierto, a ti, querido youtuber, que seguramente estarás viendo este vídeo, te doy mi más sincera enhorabuena. Porque te has agarrado a lo único que te podías agarrar. Has dedicado un vídeo de 23 minutos haciendo lo que mejor se te da. Difamar. Y precisamente es de lo que más te has quejado durante toda tu carrera. Te lo digo de verdad, no te guardo rencor y te deseo que te vaya lo mejor posible por ese camino que has elegido. A todos los demás, de nuevo, perdón. Fue una puta mierda y lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Después de un año, creo que se ha podido notar que jamás me he metido en una mierda así. Sabéis cuáles son mis valores, lo que intento transmitir. Os agradezco el apoyo y el tiempo de ver este vídeo. Muchísimas gracias, un abrazo y chao. Grefg aceptó su error y pide perdón por haber promocionado esta página de estafa. También nos comenta que no es su página web y que no fue el único involucrado en todo esto. Al igual que él, otros influencers fueron involucrados en esta estafa. Dalas sigue mandando demasiados tweets con respecto a esto. Dalas comenta que Grefg acusó a AuronPlay diciendo, ¡Ay, Auron lo hizo! También nos había comentado que va a grabar un vídeo acerca de esto. Bueno, otro más, porque ya tiene uno actualmente en su canal. Entonces hay que estar a la espera de lo que vaya a comentar Dalas ahora en el nuevo vídeo, porque al parecer ahora AuronPlay está involucrado en todo esto. Pero ya saben amigos, aquí lo más importante... ¿Tú qué opinas? Las personas que me sigan en mis redes sociales o sean miembros del canal serán saludados. Así que síganme en mi Instagram, en mi Twitter o sé miembro del canal y te estaré saludando. Obviamente los que sean miembros del canal les haré una presentación más épica como agradecimiento a este apoyo. Si te gustó el vídeo recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like al vídeo y comenta que ya estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores y yo les agradecería mucho su suscripción para poder llegar a esta meta. Un abrazo y nos vemos hasta la siguiente. Un abrazo y nos vemos. Chau.